En Honduras la ola de frío cobró tres vidas debido a la hipotermia según reporte de los bomberos. Dos personas perdieron la vida en Intibucá y una en Santa Rosa de Copán. En Honduras la temperatura ha llegado a 10 grados y se espera que hacia el fin de semana la temperatura baje aún más por el ingreso de una nueva masa de aire frío proveniente del norte. Las condiciones del tiempo para las próximas horas van a continuar siendo de temperaturas relativamente frescas. Vamos a observar alguna nubosidad y las probabilidades de lluvia para la mayor parte del territorio nacional. Los guatemaltecos continuarán con bajas temperaturas aunque pase el efecto del sistema de alta presión que afecta Centroamérica. Las autoridades aseguran que este año habrá más frío de lo normal en diciembre y recomiendan a la población prepararse. En Guatemala atienden en albergues a las personas de escasos recursos que no tienen condiciones suficientes para resguardarse de la ola de frío que comienza a impactar la región. Para poder contrarrestar un poco este tiempo de frío que está pasando en la ciudad de Guatemala que gracias al apoyo de gente valiente, de héroes realmente como la ecorred de aquí de la zona 3 del Gaito con voluntariado están atendiendo a esos 50 indigentes que hoy nos acompañan en este albergue. Estamos ya listos como Municipalidad de Guatemala, siempre preocupados porque el señor alcalde está muy preocupado por esta gente y como todos sabemos es una época de muchísimo frío. Como Municipalidad pues ya estamos listos para habilitar los otros albergues en la medida que vayan siendo necesarios. En El Salvador los vientos del norte se debilitarán pero los nicaragüenses tendrán un fin de semana helado según pronóstico del centro Humboldt. En Costa Rica al menos cuatro personas han muerto por efectos del frente frío que ha generado vientos fuertes, lluvias dispersas e inundaciones. Y también en Panamá las lluvias han afectado a cientos de familias en Colón. El gobierno ha tenido que desplegar atención de emergencia a la zona impactada por las lluvias. Ante la ola de frío las autoridades recomiendan abrigarse protegiendo cabeza, rostro y boca, tomar líquidos, mantener la piel humectada y cuidar de las bajas temperaturas sobre todo a niños, embarazadas y ancianos.